Pescadores del municipio de Alvarado continuaron con el paro de brazos caídos que empezó desde el pasado 16 de septiembre por parte de la flota de barcos camaroneros, con la intención de que la autoridad federal les regrese el subsidio al diésel. De acuerdo a la representante de la Cámara Nacional de Industrias Pesqueras y Acuícolas, Lizeth Álvarez Vera, la demanda principal de esta manifestación pacífica es que las autoridades federales reduzcan el costo del diésel o les regresen el subsidio al combustible que les retiraron este año. De lo contrario, el alto costo de este insumo vuelve incosteable la captura de mariscos. La entrevistada recordó que, a diferencia de Estados Unidos, en donde el diésel tiene un costo de promedio de 7 pesos el litro, en territorio mexicano este insumo tiene un costo promedio de 19 a 21 pesos por litro. Mencionó que esta irregularidad en el costo pone una desventaja a la pesca veracruzana, ya que los pescadores deben aumentar el costo por kilo de marisco para poder recuperar la inversión que implica capturarlo. Explicó que anteriormente tenían un subsidio por parte del gobierno federal, sin embargo, este año se los retiraron sin explicación. Por esta razón, mantienen detenidos 18 barcos camaroneros de la flota de este puerto, además de 12 de Tampico y uno de Tuxpan. Sin embargo, las protestas se extienden en otros estados del Golfo de México y el Caribe Mexicano. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Karen Durán. Gracias por ver el video.